La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti, la luna es la lente como el fin. Mi primo Padre, la luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti. La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti. La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti. La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti. La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti. La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti. La luna es la eternidad, las hermanas y el ruto iguales para ti.